Tenemos más información durante nueve días en los hermanos y chefs alemanes Onur y Coral Elsie. Ellos visitaron nuestro país para conocer el arte gastronómico ecuatoriano. Osterías, municipios y Pro Ecuador se unieron para que este famoso equipo de cocina Mobile Kitchen Guerilla difunda nuestra riqueza en el exterior. Nosotros tenemos más información en un minuto. A través de un recorrido por distintos lugares de la costa y sierra de Ecuador, los hermanos y chefs alemanes Onur y Coral Elsie compartieron sus vivencias con la prensa internacional en una nueva edición del evento gastronómico Ecuador Exquisito. Lo que vi de Quito es muy especial, pero alrededor de Quito me fascinó mucho. Esta experiencia que hemos hecho en Mashpi fue increíble. Cuenca me encantó porque es una ciudad muy bien protegida. Los alrededores y el clima, es que llegamos a un clima muy bueno porque casi todo el año tienes un clima de unos 20 grados y por las noches un poco más fresquito, o sea, muy amable para vivir. Los chefs son parte del famoso equipo de cocina móvil Kitchen Guerilla, los mismos que han sido galardonados con premios internacionales. De su parte, Onur resaltó el descubrimiento de nuevos productos como maíz, achote y frutas. Además, experimentaron la preparación de la comida ecuatoriana desde el campo. Esta iniciativa fue coordinada por ProEcuador junto a varias empresas.